Es tu momento Paulino, es tu momento República Dominicana. Ya ya está antes hacer que está tomando de momento el liderazgo pero Paulino, fue en buen ritmo, iba sobre la última curva y Paulino se enfila hacia el oro y atención con el récord mundial que es de 47.60 de Mari Koch, lo puede deshacer Paulino, pose a la última recta, pose a los últimos metros, body lady por Latinoamérica, por República Dominicana, body lady Paulino, pose a los otros para República Dominicana, 48 quince, cuamo Recoo Bolímpico.